Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. Los niños de Montessori 1 hicieron sus propias olivianas. En La Raqueta desfilaron como grandes deportistas. Y después llegó la Antorcha Olímpica. Estamos celebrando los Juegos Olímpicos. El boxeo y el de las pesas. Karate, fútbol, lo que más me gusta es que hicieron las artes marciales y que entrenaron los niños. Natación, el karate. Y vimos a los grandes practicando deporte. Así se celebraron los Juegos Olímpicos. Y fue lo por La Raqueta, Cristo Luis Arazo y Juan Pablo Hernández. карate, fútbol, lo que más meuf. En la transformación.